Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Me importas tú, con Paco Carbonell. Bueno, lo prometido deuda. Y gracias a la Junta de Andalucía, una vez más podemos contarles cómo es el día a día de los mayores en los distintos puntos de Andalucía que estamos visitando. Hoy nos hemos venido a un sitio muy bonito, a Ejido. El Ejido, la verdad es que es una ciudad emprendedora. El Ejido es una ciudad que gracias al trabajo y al esfuerzo de generaciones de agricultores ha ido creciendo. Es un caso muy para estudiar, demagógrafísimamente, lo que aquí ha sucedido con el devenir de los años. Yo me he encontrado en las deficientes veces que he estado aquí en otros programas de nuestra cadena que se mide en la local de Andalucía. Pues me ha extrañado, ¿no? Y he estado conversando con gente de distintas emigrantes, de distintas nacionalidades que llevan aquí y que se han jubilado aquí y que perciben, la gran mayoría, pues una expresión no contributiva, pero que se siente muy a gusto. Ejido, con Ejido, yo recuerdo haber una ocasión, en otro programa, no era este dedicado a mayores, Charle, con Ejido. Ejido es peculiar, más de 30 kilómetros de playas, tiene el paraje natural de Entira Sabina, que alberga un centenar de especies de avifauna. Tiene un gran potencial turístico Ejido y la riqueza de un patrimonio histórico también es muy importante. Hoy me hubiera gustado charlar de todo esto con el gran alcalde que tienen, Francisco Góngora, pero ya saben ustedes lo que son. Nuestros políticos no paran. Cuando se está trabajando bien y en Ejido se está trabajando bien, no hemos comentado otras veces el tema de salud mental, pero es en todo. Entonces, pues lógico que tengan mucho trabajo. Quiero agradecerle a Delia Vira Martín, que es la concejala, que nos atienda en primer lugar y que podamos charlar con ella. Nos hubiera gustado estar aquí, como decía con Paco, pero bueno, las obligaciones y quedar... La agenda, la dichosa agenda. Nos ha hecho cambiar también a uno de los sitios que nos vamos a desplazar, pues el horario, el día, es lógico y normal. A ver, María Delia Vira Martín es una persona, aunque la ven ustedes joven, con ganas de trabajar, y que se preocupa todos los temas. Ella en los temas sociales es algo como si lo llevara dentro de sí. Delia, ¿qué población de mayores puede tener aquí? Pues mira, tenemos un 12%, son mayores de 60 años. El ejido tiene una población ya de 90.000 y en torno a los 16.000 son mayores de 60. Tenemos una red, además yo creo que somos uno de los pocos pueblos o ciudades que tiene tantos clubes de mayores. Tenemos una red de centros de mayores muy grande, tenemos 12 centros de mayores municipales, más el centro de participación activa de la Junta de Andalucía, más dos más que tenemos en proyección, que si Dios quiere, bueno, pues pronto verán la luz. Esos centros de mayores son municipales, como digo, pero lo que es la gestión de su día a día y la dinamización de actividades la llevan a cabo las directivas. Entonces tenemos 12 directivas de mayores. Son muy activos, pero tremendamente activos. Yo muchas veces digo, madre mía, me llevan con la lengua afuera, porque es verdad que hacen infinidad de actividades. Tienen desde baile, bueno, sobre todo el baile. Le encantan los bailes y hay muchos centros que empiezan ya el sábado, tienen sábado y domingo con sus bailes que hacen, algunas que son una auténtica discoteca. Luego hacen un montón de actividades de convivencia, de comida, de sevillanas, en fin, infinidad de actividades aparte de las que el ayuntamiento les da. En este caso de día, tú observas que esos encuentros de ellos cuando van al baile, cuando van a los diversos intercursos, sirven para ir sacando esa soledad, lo deseado de que tantas veces hablamos desgraciadamente. Efectivamente, es que es primordial. Para ellos es muy necesario el que no estén aislados, el que puedan salir, socializar, y eso sobre todo es que es importantísimo, y más te lo dicen ellos, a nosotros nos da la vida de estos centros, el que alguna tarde se reúnen para jugar a su ringuillo, a los juegos de misa, en fin, y sobre todo eso, el que los fines de semana tengan ellos esos bailes y esa actividad de convivencia, eso es esencial, sobre todo para evitar la soledad no deseada. Claro. Es la epidemia del siglo XXI. La epidemia del siglo XXI, yo no sé si es posible, desde tanto tú como el equipo que tienes alrededor, de poder controlar esa soledad no deseada. Pues mira, me alegro que me haga esta pregunta, porque además yo creo que hemos sido uno de los ayuntamientos pioneros. Sabéis que desde la Junta de Andalucía hay un plan, una estrategia contra la soledad no deseada, y nosotros ya lo hemos puesto en marcha, hemos puesto nuestra mesa radar que se llama, y hemos sido, me gusta que somos los primeros en hacerlo, porque ahora se tienen que crear también a nivel provincial y a nivel regional, y nosotros ya la decimos, pues ahora nos vamos a reunir, vamos a empezar ya con los cursos de formación que vamos a hacer, entonces hemos creado esa mesa radar donde la forman parte, pues los agentes que creemos nosotros que son necesarios, como tenemos la representación de los clubes de mayores, de la Asociación del Centro de Participación Activa de la Junta, de ONG, está Cáritas, está Cruz Roja, está Distrito Sanitario, en fin, los que creemos que pueden decir, porque nosotros llevamos ya tiempo que, por ejemplo, cuando llegan las fechas de la Navidad, pues acompañamos a esas personas, este año, por ejemplo, lo hemos invitado a que vengan a, han comido con los residentes del Centro de Día y de la Residencia Nuestra, para que no estuvieran solas, le llevamos el menú a través de la empresa que presta servicio al domicilio, que es, bueno, lo que es la filial de Eclece, pero este año ya hemos querido dar un paso más, que no solamente se quede en esos días de Navidad, sino que sea para todo el año, entonces, bueno, vamos, lo primero que tenemos que hacer es localizar a esas personas mayores, que, bueno, que nosotros ya, tanto por ser servicios sociales comunitarios, como por todos estos centros, más o menos tenemos ya nosotros, ¿cómo se dice?, captados, ¿no?, captados ya las personas, y, bueno, hay muchos, ¿verdad?, que viven solos, pero tienen también lo que es el apoyo familiar, pero hay otros que, gracias a Dios, son menos, que tampoco, ni siquiera tienen apoyo, y entonces, para nosotros es fundamental que esas personas tengan un apoyo nuestro y que no se sientan solos y que los tengamos eso, sacarlos de ese aislamiento. La verdad es que yo lo comento siempre y tengo que preguntártelo, la generación del 45 al 55, los que vamos quedando, yo me considero uno de ellos más, porque estoy dentro de esas fechas, somos una generación irrepetible en este país, ¿por qué?, porque pasamos de pequeño lo que pasamos, luego resulta que vino una transición, pero los que aprobamos la constitución española, que está ahí, que nos la quieren quitar, espero que no nos la quiten nunca, mira la descantidad, ¿cómo luchamos en la calle para conseguir? Luego, un estatuto de autonomía de Andalucía, es la misma generación la que está, luego sucede el atentado más grave en la historia de este país y le toca pasarlo a esta generación, y ahora nos encontramos en esta generación con la única pandemia grande y grave, o sea, es que esta generación ha ido subsistiendo, y lo que estamos en esa edad, y yo me intuyo, porque ya voy a hacer 76 años, yo siempre vino y digo, bueno, esta generación es irrepetible, porque tantas cosas como hemos pasado, vosotros no os vais a pasar, ni mis hijos tampoco. Es verdad, os debemos mucho, además es que lo habéis hecho todo, es verdad, y aquí a nivel local, yo además, mi padre y mi madre son también de ese año, están del 43 y del 44, y se lo decimos, y es que aquí en Elegido, por ejemplo, que comentaba al principio de tu intervención, es que lo han hecho todos ellos, y le debemos tanto, y han trabajado aquí en este pueblo tan duro, tan sacrificado, las mujeres que lo han hecho también de forma invisible, codo a bodo con los hombres, de forma invisible, porque al final es verdad, la mujer estaba ahí con la familia, en el invernadero, pero no costaba en ningún sitio, y es verdad que aquí se ha trabajado muchísimo, y gracias al esfuerzo de toda esta generación, de nuestros padres, de nuestra abuela, hoy en día tenemos lo que tenemos, y a nivel nacional, y aquí en Elegido ya, y además aquí en Elegido, bueno, la pujanza y el crecimiento de Elegido, se debe a esa generación, el que no lo quiera reconocer, es que vamos a... Yo creo que lo reconocemos todos, además, mi padre me cuenta, cuando es verdad que el empresario agrícola, y él me lo dice, que se pone, yo he pagado interés al 18% de ella, al 18, o sea, que es verdad que, porque aquí no ha habido, aquí no nos han dado nada gratis, no ha habido subvenciones, aquí en Almería, ha sido todo a base de trabajo y esfuerzo. En todo esto, sobre todo en el centro de día, de la Junta de la Andalucía, bueno, nosotros conocemos los de Málaga, evidentemente, pero supongo que todos son iguales, se trabaja mucho el envejecimiento activo, que es otra de las cosas que tenemos que procurar, tener la mente siempre pendiente para hacer algo. Sí, nosotros aquí, desde Servicios Sociales, tenemos un programa de envejecimiento activo, que, bueno, le ofrecemos a los tres mayores, pues, todas las actividades que puedan realizar dentro de sus capacidades, y que puedan participar, pues, de la vida social, cultural, deportiva, de nuestro municipio, en función, como digo, de cada una de sus capacidades. Aparte también de las propias directivas, que se encargan también ellos, de hacer, como he dicho antes, miles, miles de actividades, de viajes, bueno, viajan, pero a mí me da muchísima alegría de verlos, yo es que digo, qué alegría verlos, disfrutar de esa manera, cómo viajan, cómo bailan, vamos para nosotros. Pero, además, hay una cosa que, bueno, que creo que es, fíjate la rica que es la provincia de Almería, yo lo comento, o Málaga, o Granada, la cantidad de pueblos, por descubrir, que muchos mayores, no han tenido esa oportunidad, sí, verdad, y que no hace falta irse tan lejos. te habéis vigilando allí, con una preciosidad. Por eso te digo, fíjate. Los míos, sí se lo han recorrido ya casi todos. Ellos viajan un montón, y nosotros también intentamos que viajen, y en fin. Me importas tú, un programa para las personas mayores de Andalucía, que suena en... Un problema que creo que puede suceder aquí en el ejido, pues a otras partes de Andalucía, lo que estaba yo en principio, y es que, bueno, aquí la inmigración siempre ha estado presente, en el invernadero, en el trabajo, y gente, generaciones también, de mayores, de otros países, pues están hoy día ya jubilados, y siguen viviendo. Sí, hay muchos, es verdad que, nosotros llevamos con la inmigración muchos años, pero es verdad que a lo mejor, bueno, pues de aquí, unos 20 años hacia atrás, que ya porque al principio venían muchos hombres solos, pero es verdad que de hace como unos 20 años ya, están aquí con la familia. Claro, la familia. Y sí es verdad que ya empezamos, nosotros desde aquí, de sitios sociales, cuando tenemos que, tramitarle la dependencia, ya empiezan a pesar personas mayores que están, y aquí con toda su familia, que los hijos ya son nacidos aquí, que son españoles, y, y bueno, y es verdad que, que se están quedando aquí. Muchos se van otra vez a su tierra, pero eso nos pasa a todos. Sí, claro. Hemos migrado a Alemania, que al final, tus raíces no se pierden, y muchos vuelven, pero es verdad que los hijos y todos están aquí, bueno, y son españoles. La verdad que, en ese aspecto, yo lo comentaba antes, ¿no? Yo tendría la gran suerte de conocer, sobre todo, a gente de árabe, y con la que me llevo muy bien, lo han conocido a Valerma, que pertenece a Tejido, aquí te has Tejido, y me han contado sus experiencias, cómo empezaron aquí con los invernaderos, y tienen ya 70 y tantos años, y siguen aquí. Y están aquí, claro, porque encima, tienen también a sus hijos y nietos. Claro, y claro, él le preguntaba a María, me decía, no, pero es que mi hijo está aquí, mi nieto está aquí, se sienten ya, se sienten ya, una persona más elegida, necesitan algo especial de ellos, a través de, no sé, de algún tipo de ayuda, de recursos públicos. A ver, nosotros tenemos los recursos, ellos los conocen muy bien, igual para todas las personas, es verdad que no son elegidos, llevamos muchos años también trabajando la integración, porque es muy importante trabajar, trabajar la integración, y desde aquí, bueno, pues ofrecemos lo que son cursos de español, bueno, la ayuda, lo que es económica, o lo que haga falta, están aquí los medios, o sea, que ellos, es verdad que nosotros también hacemos un trabajo para que conozcan esos recursos, no solamente de ayuda, sino de educación, de hospital, de sanitario, en fin, y bueno, y es verdad que nosotros, en ese aspecto llevamos muchos años, tenemos mucha experiencia ya en inmigración, y llevamos trabajando la integración también desde hace mucho tiempo, porque es clave, claro, es clave, lo que es la integración para una mejor convivencia entre todos, y para que todos estén muriendo, para que esa cohesión social, que es muy importante, es muy importante, y además, hoy en día, ¿crees tú que hay edadismo? Hablamos mucho, cuando hablamos con los mayores, y muchas veces, el otro día en un programa que hicimos que nos llamaban, de todas partes nos decían, ay, pues yo sí, porque yo veo que a los mayores no se les respetan al autobús, que a los mayores, por ser mayor, a lo mejor te miran así como diciendo, este no vale para nada ya, cuando la realidad es totalmente diferente. Yo creo que no, yo espero que no, vamos, yo me considero joven, y para nosotros, una de las prioridades nuestras, son la intervención con menores, y con los mayores, porque es verdad que son, cuando llegan a cierta edad, son muy vulnerables también, y yo espero que no, es lo deseable. Ahora que has comentado el autobús, nosotros por ejemplo, también tenemos, pusimos cuando llegamos al gobierno, tenemos una bonificación, para los mayores en el autobús, del 100%, ellos tienen su tarjetita, cuando cumplen los 65, o tienen una discapacidad, también para las personas con discapacidad, si tienen más de 65%, o el 100%, y bueno, y ellos lo que tienen, se pueden mover por toda la, por todos los núcleos, tenemos ocho núcleos en el Ejido, y bueno, y ellos tienen su tarjetita, pueden, pueden moverse por todo el municipio, de forma totalmente gratuita, y luego también, pues tienen sus bonificaciones también, en lo que es la tasa de alcantarillado, de la basura. Sí, porque claro, los dos, también, desde el principio, el Ejido también, tiene muchas, muchas cosas bonitas para ver, y visitar, y bueno, ahí supongo que los mayores también podrán ir. Sí, nosotros, claro, por supuesto, y la, más cuando ahora que tenemos, sabéis que tenemos un festival de teatro, que es lo más, festival de teatro, lo más mejor en España, y bueno, siempre pues intentamos, que darle entradas también de forma gratuita, siempre hacemos cosas para que ellos participen, tenemos una semana del mayor, que la hacemos en mayo, que llevamos ya, pues yo no sé, pues desde que existe servicios sociales, puede, veintitantos años haciendo la semana del mayor, una semana que hacemos ahí fuerte, donde hacemos también, lo llevamos un montón, ahí nosotros, ahí los cansamos, ellos siempre me llevan a mí con la lengua fuerte, en esa semana, los llevamos con nosotros, que muchas veces nos dicen, de ahí no podemos más, y nos aprovechamos para tener los motivos. Gracias a este proyecto de la Junta de Andalucía, el problema de los proyectos, que son maravillosos, siempre cuando emanan de un ayuntamiento, de una diputación o de la Junta, pero claro, muchas veces la gente te dice, oye, pero ¿y por qué se acaba esto? Bueno, pues porque son ciclos, solo los dineros, que gracias a los fondos europeos, bueno, pues las comunidades autónomas, o los ayuntamientos pueden desarrollar, por ejemplo, este programa, pues dura seis meses, no puede durar más, evidentemente, que el dinero que hay de los fondos, en el Headed Edition, y, lo que intentamos, con este programa, acercarle, a todos los mayores de Andalucía, para que vean cómo se vive, en los distintos sitios de Andalucía, en este caso, ¿crees que los mayores de día, con las nuevas tecnologías, lo que más usan es el WhatsApp, parece ser? Sí. Según investigaciones que hemos hecho. Si hay algunos, es verdad que hay algunos que les cuesta más, pero la mayoría, bueno, yo, mi padre, mi padre me da clases a mí, o sea, es impresionante este hombre, yo le digo, bueno, papá, y es verdad que, de verdad que sabe más, pero hay muchos que se manejan súper bien, y otros que muchas veces nos piden, oírle, a ver si nos puede hacer un taller, un tallercito, para, sobre todo el WhatsApp, lo que le usan más ellos, para también, por videollamadas con su familia, en fin, pero bueno, la mayoría llevan, vamos, llevan unos móviles estupendos, y se manejan, y se manejan, y se manejan, gracias al Foro Andaluz, y a este proyecto, hemos podido llegar, ahora mismo, tenemos, la línea, creo que son, 800 mayores, no me he visto que has estado ahí, 800 mayores, de toda Andalucía, que reciben, un WhatsApp todas las semanas, con el programa, pero reciben información, por ejemplo, tú ahora cuando hagas la semana de mayor, yo te pondré en contacto contigo, para que me mandes información, de todo lo que hagas, y lo publicamos, y eso les llega a todos los mayores, y es una forma de estar en contacto con ellos, a ellos les gusta, a ellos les gusta mucho, ¿qué les falta, si es que les falta algo, que creo que no, aquí le he dirigido a los mayores, ¿qué les gustaría? Eso yo me solvería de preguntar, no, yo no voy a preguntar, yo se lo voy a preguntar, ya, yo se me he pedido compañero, en los presupuestos, en los presupuestos, lo ha dicho muchas veces, tenéis que entender, que tanto, que no vente como discusión, como junta, se mueve, con unos presupuestos, en todas las áreas, hay que al final, claro, y en la área que tú llevas, sobre todo, que no solamente abarca a mayor, abarca a los niños, abarca a los jóvenes, abarca la salud mental, la discapacidad, un montón de cosas, el tema de la mujer, por cierto, ¿has observado tú, que haya, más personas mayores, mujeres que hombres? Bueno, aquí en el Ejido tenemos, a partir de una edad, lo que sí hemos notado, a mí me encanta, que nosotros antes, los centros mayores, están cambiando, antes eran todo de, todo de hombres, la mayoría de los centros, se acudían solamente los hombres, a echarse sus partiditas de cartas, de dominó, de petanca, aquí hay muchísima afición, con la petanca, pero ahora, han entrado las mujeres, y ahora, tenemos un montón de, ya tenemos más presidentas, y sobre todo, de asociaciones, de directivas, que la mayoría, son mucho las mujeres, y la verdad que, oye, se nota en la mano de la mujer, tengo que decir, se nota mucho, eso se está cambiando. Sí, yo, mira, fíjate, yo en Mánaga, llegué a conocer, a muchísimos, hombres presidentes, de asociaciones de mayores, pero, ha ido evolucionando, y ahora, las más guerreras, las más luchadoras, tengo cuenta, las mujeres presidentas. A mí me encanta, en el anterior programa, estuvimos con una, con una guerrillera, como es Paqui, de la asociación de mayores, doctor Marañón, que bueno, yo me quedé, me quedo fascinado, porque, cuando hace un curso, bueno, se apuntan, y además, cuando tú ves una asociación de mayores, unifica a 400 personas mayores, dices, jolín, ya tiene que, la mujer, decir aquí, ¿eh? Sí, sí, mucho cuidado. No, nada, y que lo llevan, siempre lo decimos, digo, cuando entra una mujer, digo, a mí me gusta, porque, cómo dinamizan las actividades, luego son las primeras, que están ahí, al pie del cañón, ayudando, a lo mejor, yo qué sé, dice, bueno, esta tarde tenemos, vamos a hacer unas chocolatadas, churros con chocolate, lo hacen ellos, y a lo mejor, 800 abuelos, y las ve a ellas trabajando, que yo digo, pero, bueno, que se da una mano de trabajar, o sea, digo, marina, y luego vienen de sus casas, es verdad, o sea, que, ahí hemos notado nosotros, que antes eran solo hombres, y ahora ya vamos, bueno, incluso hasta las mujeres jugarán a la petanca, sí, sí, aquí tenemos mucha afición, aquí es que tenemos una afición de petanca, yo no sé de los campos que tenemos de petanca, un montón, y cada día nos piden más, sí, mucha afición, mucho, suelen, cuando te reúnen con las asociaciones de mayores, suelen pedir mucho a los mayores, pues no piden tanto, no piden, quizás el colectivo que menos pide, no piden, es verdad que nosotros aquí los tenemos muy bien, os tengo que decir, los tenemos muy bien, mira, son centros, que, es verdad, que te lo he dicho antes al principio, que no todas las ciudades tienen esta cantidad, o sea, en Mediacapital, tenemos 12 centros, pero 12 pedazos de centro, o sea, centros grandes, donde tienen ya un bar, que sacamos la habitación, tienen el servicio de bar, de peluquería, o sea, es que están, de verdad, y tienen unos centros súper bonitos, y algunos que son más pequeñitos, y vamos poco a poco, los vamos reformando, pero hay otros que se están haciendo nuevos, pero con unos salones enormes, porque te caben a lo mejor 400 personas, y están bailando, y vienen mayores, de la ciudad de Almería, en su autobús, para bailar, o sea, que son auténticas discotecas, yo los veo, y además, me da muchísima alegría verlos, porque digo, hay que ver la actividad, y lo bien que están, y además, para tener una vida saludable, parece que no, pero el baile, de mil, no viene a lo mayor, pero viene a la maravilla, estupendo, aquí es que les gusta muchísimo, a lo mejor en otras ciudades, es otra cosa, pero aquí es verdad, que el baile, en la mayoría de los centros, lo hacen los fines de semana, y vamos, y da alegría verlo. Fíjense ustedes lo que es, que normalmente, uno se tropieza, y siempre, cuando queda con alguien, suele quedar, ay, ¿dónde vamos a comer? A centros de mayores, primero, porque es económico, segundo, porque se lo pasa a los pipas, yo, cuando suelo venir aquí a elegido, suelo estar aquí, suelo ir a Malerma, y que tenía allí un centro maravilloso, que se come de escándalo, y hay veces que llega, y no te pueden atender, porque, o hay un compromiso, y hay un mogollón de gente allí. Sí, el centro de Malerma, uno de los más pequeños, que vamos, que vamos poco a poco reformando, porque es uno de los más pequeñitos, pero tiene un sitio muy bueno, es un recalto, y además tiene una playa al lado, y luego en la placita, exacto, allí, allí fuera se está muy a gusto, allí en verano, pero yo te voy a decir, que viene en verano mucho, en septiembre me suelo venir, después de la feria, en el mejor tiempo. Me suelo venir, y pasarme aquí 15 días, y celebrar mi cumpleaños, porque vamos pasando, lo mayor que cumplimos años también. Si te digo que hoy es el mío. Ah, no te digas, hoy es el tuyo. Hoy es el mío, cambio de década, entonces, tengo, hoy tengo, en fin, pero bueno, hay que celebrar la vida, pero, pero bueno. Pues la da felicidad, vamos cumpliendo ahí. En nombre de todo el equipo, que hace este programa, muchas gracias, y en nombre de la Justa Andalucía, que nos permite hacerlo, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Y desearte que sigas trabajando, por y para los mayores. Muchísimas gracias. La verdad que es un lujo, es un lujo, yo, bueno, yo lo intento hacer lo mejor posible, y, y es verdad que, lo doy todo, y bueno, esperemos que, que puedas seguir así muchos años, y también, ayudando a todas esas personas mayores. Yo espero, eso, y espero que ahora, la semana de mayo, nos mandes información. Yo te la mando, yo me puedo contarte contigo. Y quedáis invitados, para lo que queráis. yo intento acercarnos un día, y estar bien con vosotros, y compartirlo. Pues muchísimas gracias, que hay invitados. Gracias, por este rato de radio, y de televisión, para compartirlo, con todos los andaluces. Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer. Ahora puedes recibir información útil, para personas mayores en Andalucía, en tu WhatsApp, de forma totalmente gratuita. Envía por WhatsApp, las palabras, alta mayores, al número de teléfono, 656-6085-14, 656-6085-14. Almacenaremos tus datos, y podrás darte de baja, cuando quieras, tal y como prevé, la legislación española. Esta es una iniciativa, de la plataforma de comunicación, Color Comunitaria. Bueno, pues seguimos, hemos dado un cambio, y ahora, la palabra la tienen los mayores. Después de haber escuchado, a Delia, todo lo que nos ha contado, y nos ha dicho, ahora que no nos escucha, vamos a saber si es verdad, se lo vamos a contar, a todos ustedes, que los ven en toda Andalucía. En este proyecto maravilloso, del Foro Andaluz, de investigación e innovación, en servicios sociales. Y para hablar, creo a gente, de varias, varias asociaciones, porque todos los soy de la misma, no soy de varias asociaciones, de aquí, de elegir. A ver, a mi derecha, María Gertudio, buenos días, bienvenida. Gracias. A ver, ¿de qué perteneces tú, a qué centro? Al centro de mayores, de la tercera edad, de la Noria. ¿La Noria? La Noria es de danza. ¿Cuánta gente soy? Pues de socios, hay sobre 200, 200 y algo. ¿Qué recuerdas tú, por ejemplo, de, ¿qué echas de menos? Ahora que tú ves a tus nietos, o lo que juegas, ¿qué echas de menos? Pues yo lo de antes, porque como regla general, nos acordamos más de las cosas de antes, y vemos que ahora los niños no están disfrutando como antes, aunque tengan más juegos, más móviles, más de todo, pero como disfrutábamos antes, no disfrutan ellos. De calle, de jugar unos con otros, esa tranquilidad, que antes llegábamos del colegio, y nos íbamos a la prima, a la vecino, aunque estuvieran distanciados unos de otros, pero, esa unión, hoy no la tiene. Lo primero que sí hay un cumpleaños, cada uno está con su móvil, y no habla con el otro, es que esas cosas, los juegos de antes no se hacen, ni charlamos, dormíamos tres o cuatro en la misma cama, que hoy cada uno tiene la habitación aparte, para no molestarse con su ordenador y todo eso, yo para mí, lo de antes era mejor que lo de ahora. Oye, tú has observado en vuestra asociación, que alguien, pues esté pasando por, una soledad más deseada. Yo, hace muchos años, me quedé viuda, ya hace 25 años, y he tenido la suerte, de tener cinco hijos, y los tengo de orillas de mí cerca, cada uno independiente, todos están casados, tengo, 12 nietos he tenido, tengo 11, y yo me encontro, muy rodeada, pero yo lo digo, que me considero la, la viuda más afortunada de compañía, porque siempre, yo lo veo muy solo, algunos, yo estoy muy acompañada siempre, en mi casa siempre hay personas. Qué bien, pero tú has observado que hay gente de tu asociación. Sí, que están muy solas, yo para mí, lo veo muy aburrido, muy solo. Y, y bueno, pero participan en todas las actividades que hacéis. Yo, yo sí, en todo lo que puedo, yo no paro, pero yo veo, que hay personas que digo, es que tenían que integrarse, venía al club, y está con nosotros, y no está solo. Yo eso de meterse en la casa, estar tranquilo, para mí no es. Tú lo que quieres es disfrutar, ahora que puedes. Yo sí. Y es lo mismo que pienso yo, que tenemos que disfrutar. Hay una cosa, ¿alguna vez que tú, te has sentido, por el hecho de ser mayor, no sé, que alguien, pues, te mire, como diciéndome, la persona mayor, falta de respeto, ahora le llamamos edadismo, porque está muy de moda, es que los mayores no servimos para nada, cuando estáis equivocados, a la que piensa así, o la que piensa así. No, yo, pienso siempre que no soy mayor. Porque no me miro ni al espejo, porque me defraudó. Entonces, yo no, porque yo pienso que soy joven. Y entonces, Bueno, nosotros pensamos todo lo que estamos aquí. Pues, no, hay gente que está muda, dice, ay, yo no lo creo. Es que eso ya no, yo miro la cara que tenéis todos. No, se vega, porque ahora es muy mayor. Yo bailo, corro, hago lo que sea, más atrasada, que es más joven, pero bueno, pero yo lo intento. ¿Haces gimnasia? Yo sí, los cinco días. Y el deseo y el baile. Ala, eso es lo que nos va a faltar. Lo decía desde el día, pienso ustedes, pero eso es, todos los sitios donde vamos y hablamos con los mayores, el baile, pues, ¿por qué el baile? Pues el baile, para lo mejor que hay para los mayores. El envejecimiento activo mejor que podemos hacer es bailar. El baile, pues, nos ayuda. Es como si estuviéramos haciendo gimnasia. O si nos fuésemos muchas veces, los mayores tenemos la costumbre. Yo por lo menos, cuando tengo tiempo, me voy a caminar y a lo mejor me tiro caminando seis o siete kilómetros. Pues, el baile, bailando, es lo mismo. Yo ya le digo, lo que más no me gusta es esta soda. Eso no lo quiere nadie. A ver, vamos a continuar. Antonia, bienvenida. Gracias. A ver, cuéntame. ¿Tú a qué asociación perteneces? A la asociación, no, a la de las mismas. Somos de las mismas. De las mismas. De las mismas. Y veo que ahí va y ya va a tener mucha marcha, ¿no? Pues sí, los sábados es cuando tenemos más la marcha y algunas actividades en medio de la semana y allí nos juntamos, pues allí echamos al rato. Oye, ¿creéis que el ayuntamiento hace lo que tiene que hacer con los mayores? ¿Le pediría ya con más al ayuntamiento ahora que no está de ello? Ahora que no lo hacía. Vamos a aprovecharlo. Yo creo que no. O sea, ¿estás contenta? Estamos contenta. Yo por mi parte, sí. ¿Cómo te llevas tú con el móvil? Ah, con el móvil. Bueno, bueno. Yo que el móvil yo tengo es de los antiguos, no es de estos. ¿Y por qué tal? Además, tampoco... Yo no tengo nada, para que me llame y yo no. Pero que eso es lo mejor que hace, porque así no tendrá que entrar en la cadena. Yo no me entretengo otra que traga como están los nietos y me quedo que algunas veces digo, ¿estáis aburridos con la que te pido que no veáis a nadie? Se meten en la habitación, no es el móvil, es el ordenador y siempre está. Dios mío. Madre mía, no se dan a la calle a jugar como jugábamos antes. Oye, precisamente, ¿cuál es el juego que más te gustaba a ti? Yo que sé. ¿Has jugado mucho? Ha saltado la comba, ha jugado con los niños y ya está a jugar a las cacicas como se llamaba antes. Fíjate que es lo diferente que es, ¿no? Y lo diferente que es con los niños ahora. Si es que no se ve un niño jugando en la calle ni jugando con... Si antes no necesitábamos ni juguetes para jugar y ahora los tienen que están agobiados de juguetes. Y además, con las nuevas tecnologías y de los pobres ya... Y es que los tienen todos bandejas. Todos los toman bandejas. Yo decía antes de empezar que nuestra generación, la que estamos todos aquí, pues ha sido una generación que no se va a repetir jamás en la vida. Yo lo pienso porque lo que hemos vivido... Que los 40 y 50 años que hemos vivido no vuelvan. No es que no vuelvan, que nadie... No nos va a vivir. Estábamos tranquilos la puerta se podía dejar abierta porque íbamos a cualquier lado, no había ese exocido que a tal hora tengo que estar de vuelta. Nada. Ese nervio que hay ahora, eso no existía antes. Y vivíamos tranquilos, vivíamos a gusto. Tendríamos menos comodidad, pues claro, por supuesto, pero... Pero si vivía como no había otra cosa, pues solo cabía. y a comer, pues yo no he faltado, no he tenido falta de comer ni de ropa, no tanta como ahora, pero bueno. Pero la verdad que... Hay un cambio grande. Hay un cambio grande, sin embargo, algo que a los mayores nos está fastidiando mucho es la gente mayor que vive sola y que no quiere vivir sola, pero claro, no tiene otro remedio. Sí, no tiene otro remedio. Pues por allí, solas, solas... Pero que sí hay, claro que hay, claro que hay solas. Y le meten a una mujer, pues sí, pero ellos están trabajando, si ellos dejan el trabajo, pues qué hacen luego. Claro, el problema es que en nuestra tierra, en Andalucía, la mujer, quizá más que en otras partes de nuestro país, pues ha permanecido siempre para cuidar de la casa, de los hijos, de todo. Y muchos de ellos, no es el caso de los que están aquí, no lo sé si es, pues lo comentarán, la gran mayoría de mayores de Andalucía, mujeres, pues tienen acceso a unas pensiones muy bajas. ¿Qué sucede? Que no, que la vida se lo está poniendo, que a uno no le alcanza. La pensión, yo siempre lo digo, y es verdad. Y había que buscar, pues, pues soluciones, porque generación como la nuestra no va a existir ninguna. Vamos a ser únicos. Únicos por todo lo que hemos vivido. Porque hemos vivido, hemos vivido tantas cosas. Claro, eso no va a volver a ti. Conforme está la vida, no va a volver. Es mala reina de vida. Lo último que nos faltaba por vivir a nuestra generación fue la pandemia. Y eso ya lo aguantamos. Y mira, aquí lo que estamos... Bueno, sabemos lo que nos puede venir detrás. Pero esperemos que no, esperemos que no. Esperemos que no lo vaya a venir. Eso ya ha pasado. Que no nos vaya a venir otra cosa peor. Y lo aguantaremos. Bueno, pues aquí nosotros lo aguantamos. Lo aguantamos hasta que llegue el día. Ahí está. Antonio, vamos a ver, Bautista, tú a qué asociación pertenece. Buenos días. Repítame usted, por favor, que no lo he cogido bien. ¿A qué asociación pertenece? Yo a la de Almerimar. ¿Y qué tal? Porque Almerimar parece que no, pero es un poco diferente a elegido, ¿no? En el entorno, en donde estáis ubicados, pero la forma de trabajar tiene que ser igual, ¿no? De los mayores. Pues el club aquel, la verdad, está tirado mucho tiempo que no ha tenido actividades. Claro. No. Oh, que tenga. No ha tenido actividades porque las personas que lo han estado dirigiendo pues no han hecho actividades. Solamente ha habido actividades pues la gente que iba a echar el dominó, o a echar algo, algún juego de cartas. Y luego, por las actividades de la asistenta social que va allí una vez en semana, que son los jueves, por si da el taller de memoria y la mejilla de contabilidad del club lo lleva ella también. Y ahora, pues, se hizo una asamblea en el mes de septiembre de 2023 y se formó directiva nueva que a mí me cogieron, también me metieron porque no había quien se pusiera, nadie quiere ese cargo. Toda la gente normalmente se echan para atrás, mi señor. Luego, eh, criticar, por decirlo de alguna manera, eh, ponernos, poner falta al que está dirigiendo si nos gusta hablar en plural. Sí, sí, sí. Si nos gusta poner falta. Pero nadie quiere el cargo. Pero bueno, formamos una directiva que ahora, pues, de momento el club está funcionando y quisiéramos que funcionara aún mejor porque la ilusión y el trabajo que estamos realizando, pues, yo creo que va bien. ¿Cuánta gente de mayores soy allí? Almerimar lo que pasa es que es una zona de vacaciones, de aquí atrás. Ya hay un censo ya más elevado de personas que viven ya allí. Sí, cada día más. Y cuando termine el instituto y haga otro colegio, en fin, que haya mejor enseñanza en Almerimar, pues, habrá más gente, más habitantes que ya esté estable. Pero, ¿y dentro de la actividad del club? ¿Qué hacéis? ¿Haceis baile? ¿Haceis memoria? Como ha dicho. No sé si me ha preguntado usted, me ha querido decir que cuántos socios... Sí, aproximadamente ¿cuánto puede ser? Pues, si mire usted, la lista que hay por lo mejor ve que hay sobre 500, pero de esos hay... Actualmente hay sobre 300 que vayan pagando. Sí, solo 300. Que esté el activo. Pero, a fin, acá va a ser paga, se paga muy poco. ¿Cómo? Que pagáis muy poco. ¿Cuánto estáis vosotros? Ahí quiero yo hacer un poquito de hincapié porque en los clubes llevamos ya muchos años pagando una cuota, y el nivel de vida subió mucho. Que os lo digan a vosotros. Entonces, en los clubes se está pagando 25 euros al año por persona. Que con eso no se cubre ni un menú en condiciones cuando vamos a hacer una comida. cabrón. Es cierto. Había que subir la cuota. Yo, por mi parte, soy conforme. Luego habrá muchas personas que digan, un coste es subir la cuota. Y más personas, como usted ha dicho antes, personas que no han cotizado. Y no han cotizado. Y ahora tiene una paga muy baja. Sí, claro. Y entonces dice, yo no puedo pagar más de eso. Y es la verdad, es la realidad. Y es la verdad. Entonces, como usted ha dicho antes, tenía que haber un arreglo para esas personas. ¿Algo? ¿Algo? Entonces, pues, por mi parte, yo diría que habría que subir la cuota. Y luego, pues, con esa cuota que se está cobrando, que son 25 euros al año, si tenemos dos comidas al año, la de verano y la de Navidad, pues, con 25 euros, dígame usted, a mí, que se puede poner en la mesa dos veces. Hay que hacer encaje de bolillo. Y eso se ha perdido también, hacer encaje de bolillo. El ayuntamiento, lo voy a decir, que es la verdad. la verdad. Y ahí hablamos. Y ahí hablamos. Da una ayuda. Sí. Pero esa ayuda, dividida en los socios que hay en cada club, claro. Pues, en una parte proporcionada tocamos a una pequeñez. Es muy bajita. Porque son 2.500 años, euros por club. Tenga más socios, tenga menos. El que menos socios tenga, sale más favorecido. Claro. Porque repartido en una parte proporcionada, el menor socio pues toca más. Eso es verdad. Eso, vaya, totalmente de acuerdo. Pero si usted divide 2.500 euros, por ejemplo, en 200 socios, ¿a cómo toca? A poco. Es complicado. Es complicado. Luego llega la hora de hacer una comida, que vaya a recoger tickets las personas a la oficina del club. y si le pide más dinero para poder ir cubriendo gastos, pues la mayoría de las personas, lo mismo el que puede que el que no puede, dice, contra, tengo que pagar ahora más por ir a comer, pues para eso cojo yo a mi mujer o a mi amigo o a mi amiga, lo que sea, y me voy yo a comer particularmente. Pero lo bonito es comer en sociedad, ese día de convivencia, que eso por lo menos para mí cuenta mucho. Convivir te da a conocer con muchas personas que a lo mejor no las conoces porque no las vas viendo continuamente. Luego, pues, saludas familiares, amigos que te tiras el año entero. En fin, que para mí esa reunión, esa reunión, esa comida de verano y esa de de Navidad, para mí tiene mucho valor. Lo que se pone en la mesa tiene valor, pero luego la reunión también cuenta. Claro, es muy importante que los mayores ese día estéis todos juntos, los que os conocéis. Hombre, claro. Para que participéis todos. Claro. Eso es quizás lo más importante. Sí. Y luego me ha preguntado usted que si tenemos baile, pues es una cosa, una actividad, porque yo el baile lo veo como una actividad para las personas mayores. Sí, sí, sí. Porque es una actividad que te diviertes, lo pasas bien y luego para el cuerpo es fenómeno. Sí. Para encontrarse así, porque estimula el cuerpo entero. Es el mejor envejecimiento activo que podemos hacer. Ahí está. Y no solo andar, sino bailar. Y luego lo haces con música. Claro. Que más te alegra el espíritu. Oye, por cierto. Ya que estás hablando de música, ¿qué canción te recuerda a ti de tu juventud? ¿Cuándo te enamoraste por primera vez? ¿Con qué te identificas? ¿Con qué canción? A ver. Pues yo cuando me enamoré, voy a decir la verdad aquí, no había música. Vaya, hombre. En ese momento no había música. Ah, porque donde tú estabas no había música. En ese momento no había música. Cuando yo me enamoré. Vaya, hombre. Pero alguna canción te quedaría después de enamorarte que tú te recuerdes, ¿no? Hacemos eso. Pues yo que no sé ahora decirle. ¿No? No. Pues mira que tanto como hablan de la música de hoy en día, la música no está de los 60 o 70. Tenía que haber música porque música había de toda la vida. ¿Dónde estarías metido? ¿Dónde estarías metido que no veas música? ¿Dónde estarías tú metido? ¿Dónde se enamoró? ¿Dónde se enamoró? A ver, cuéntanos. Pues le voy a decir la verdad. A ver, ímela. A todos los que habemos aquí. Bueno, y luego esto también lo escuchará más gente. Sí, seguro. Y te verás. Cuando yo me enamoré de mi mujer, que yo no me he enamorado nada más que una vez, fue de mi mujer actualmente la que tengo y que me la conserve dio muchos años, pues fue en la casa de una tía mía que llegué yo a la casa de mi tía un domingo o no, vísperas de Navidad era y mi mujer era vecina y entró y fue el flechazo. Y en aquel momento no había música. ¿Ahora dónde dice que no había música? Allí me quedé guajado. Ya, ya. Tú no necesitabas música. La música de Iba en los oídos música celestial. Si hubiera vio ni la escuchaba. Claro, no se hubiera esperado. ¿No se quedó? Te quedaste bloqueado. Te quedaste bloqueado. Te quedaste bloqueado. Qué bonito, Bautista. ¿Crees que nosotros, nuestra generación, el amor cuando nos enamoramos era diferente al de hoy? Uh, según observo yo, totalmente diferente. Ya se han perdido los padres. Yo según veo ya la vida, se han perdido muchos valores. Muchos. Muchos. Que tienen mucha importancia para la vida. Hoy, no sé cómo decirlo, pero la juventud yo la observo y parece que no existe el amor, ¿no? No existe esa cosa que se siente en el corazón cuando uno se enamora. Es verdad. ¿A qué dicen que no se puede enamorar? Porque hoy, una pareja que se conoce y a rato ya se van a vivir juntos y a los tres o cuatro días los ves que están juntos con otros y ella con otros. Se han perdido los valores. La verdad que sí. Se han perdido muchos valores y, bueno, por cierto, hablaba, y termino contigo, de recursos, de recursos. Los ayuntamientos, por regla general, la Diputación, la Junta de Andamacía, tienen unos presupuestos cerrados. ¿Crees que cabría cabridos un poquito más a la hora de aprobarlos para invertir en las asociaciones de nosotros? En la tercera edad. Pues yo diría que sí. Yo diría que sí porque todo lo que hay hecho hasta ahora lo ha hecho a la tercera edad. Sí. Que se ha trabajado desde niño. Yo no tuve colegio. Mi colegio ha sido el colegio de la vida y la universidad de la vida. Lo que he aprendido, lo he aprendido yo solo. La verdad que así como con lo mío que lo has hecho tú lo hemos hecho muchísimo de los mayores de nuestra edad. Yo con siete años ya estaba ayudándole a mi padre. Con siete años. Y ya ha ido el tiempo yo lo que tomo. Sí. Sí. La verdad que ha tenido y sacábamos tiempo para todo. Si no podía llevar la cabra arrancaba hierba para que comiera la cabra. Pero sucesivamente yo creo que estamos aquí todos. Todos. El más envergadura el menos todos. Todos. El que no ha cuidado el amarillo. Seguro. Magdalena ¿Tú a qué asociación perteneces? Yo a la Santa María de la Paz de la Loma de la Mezquita. ¿Cuánta gente sois? ¿Aproximadamente? 230 por ahí, ¿no? Sí, porque lo que acaba de decir el señor ahí verán las 200. Sí, no. Sí, pero no pasa toda la asociación. No se borra. Pero al cobro 230. ¿Y podéis con la cuota? No podéis. Podemos de aquella manera. Podemos que nosotros hemos sido muy criticados somos criticados que somos ella y yo porque cuando hacemos una comida no nos llega y entonces nosotros tenemos que ponerle dinero encima le tenemos que pedir dinero a los socios porque nosotros no vamos a hacer una comida para después venir criticados para no poner nada que sirva. Eso está claro. Entonces preferimos que se pague algo más y poner una comida en condiciones y como nosotros de nuestro bolsillo no lo vamos a poner eso está claro pues tenemos que pedir. Oye, ¿y tú cómo te llevas con el móvil? ¿Con el móvil? Regulín, regulón. Se habla en el idioma. ¿Pero por qué? Yo con el WhatsApp muy bien. Eso pasa lo que manejamos los mayores. Yo lo que lo que no lo que no tengo yo claro es el Facebook. El Facebook yo lo tengo pero como yo digo para para meterme a ver lo que pone otro. Para ver lo que pone el otro mal. Pero para meterme yo no. Para ver lo que hace el otro mal. No. Es que yo donde no donde no me atrevo no me meto porque no me vaya a meter en un callejón sin salir. Sí, no. De tu juventud ¿Qué recuerdas de tu juventud? No, de mi juventud. A ver, ¿cuántas ha traído muchos guateques? ¿Qué voy a recordar mi juventud si estoy trabajando de que podía andar? Pero eso lo ha pasado todo. ¿No hay un guateque? Sí, sí. Eso sí. Porque nosotros somos todos de guateques. Con un tocadisco en una casa en otra casa y así. ¿Ya está? Así lo pasábamos. Con la gramola. Sí, la gramola. Claro. ¿Qué tema musical recuerdas tú de los bailes de los guateques? ¿Algún tema musical que recuerdas? Baila, música. Como la música de los 70. ¿Tenías un cantante preferido? A mí me encantaba mucho... A ver si me acuerdo ahora. ¿El dinámico? No, el dinámico. yo cuando estaba en sus tronos era... ¿Cómo es? El valenciano que se murió. Ah, que no me acuerdo. Nino Bravo. Nino Bravo. A mí me encantaba. Nino Bravo. Y me encanta. Lo escucho y me encanta. ¿Alguna canción de la pucha que tiene Nino Bravo te llegaste a enamorar con esa canción? Puede que sí. Ah, puede que sí. No lo quiere contar su secreto. Está claro. No lo quiere contar su secreto. No, puede que sí. Es que había muchos... Entonces, ¿qué era la canción española la que se escuchaba? Y había muchísimos grupos que me gustaban. Lo que pasa que esa es una que la tengo... Esto de Melina y la canción de Melina yo esa la tengo muy grabada. Muy grabada. Muy grabada. No sé por qué. La escucho y todavía me da como sentimiento. Y a mí hay una canción de nuestros tiempos que me gusta mucho que si pudiera estaría poniéndola todos los días. Si yo tuviera una escoba... ¿Sabéis por qué? Porque hay cuantas cosas barreríamos nosotros si no quiero una escoba. Sí, hay cuantas cosas barreríamos. Barreríamos. Sí, es verdad. No veas todo lo que... Anda que no barreríamos. Sí, es verdad. De hecho, cuando la ponen en el baile esa no se le ha de aceptado. Es que es verdad. O sea, y además... Y todas las noches suena. Sí. La escoba. Sí. Es que la verdad es que hemos tenido la gran suerte de pasar malos momentos en nuestra generación pero también de pasarlo como nadie lo va a pasar. Esos huaté que hemos vivido en nuestra juventud eso es irrespetible y ahora se repite de algún lado. No, eso no. Eso no... Eso no se va a vivir. O sea, pues sí vivió, no. Y lo que pasa es que aquí en Elegido solamente había un baile. Sí, pero... Había un baile. Estaba el baile vinagrero y era lo único que había. Claro, todo el mundo que salía iba a ese baile. Claro, no había nada más que ese. Pero bueno... Todo el mundo tenemos que ir ahí cuando salimos. Para eso se hicieron los guateques. Por eso existían malos guateques en las casas porque solamente había un baile y era domingo y punto. Oye, de las tradiciones más antiguas que de generación a generación se han ido pasando, ¿tú sigues manteniendo alguna? ¿Alguna tradición? Tradición de antigua. Yo me voy mucho por los tiempos. Claro, pues eso es lo que pasa que nos han perdido, los mismos que se han perdido muchos oficios que en algunos sitios han desaparecido ya incluso porque no ha habido generación que lo haya hecho, pues también se han perdido mucho. Sí, las tradiciones. Yo no sigo mucho tradición. No. Y Mario dice que me he vuelto muy moderna que antes no era tan moderna. Pero es la verdad. Es verdad. Yo es que dice es que la gente joven es que esto de ¡pum! Si yo fuera joven me hacía igual. Hacía igual. Claro. ¿Qué quieres que te diga? Yo lo veo bien. Yo sí. Yo sé que como entonces en aquella época había mucha restricción y yo me casé con 17 años por tal de no tener tanta restricción pues entonces se ve que por eso me voy más con la gente joven. Con la gente joven. Claro. Bueno, yo veo mis nietos y los veo con sus novias con 16 años y que se van y que se acuestan juntos y digo ¡pum! Que disfruten. Es la verdad que cada uno disfruta. Sí, es la verdad. Es la verdad. Yo lo veo así. Pero a lo mejor a otro no lo ve bien pero yo yo sí lo veo bien. Pero tiene que recordar usted que nuestra generación es irrepetible. Nuestra generación ha pasado por todo lo peor. Bueno, por todo lo peor he visto lo mejor, lo peor. Porque hemos cogido lo que pasa es que nos ha tocado. Sí. Pero hoy en día yo lo comentaba con Delia los jóvenes tienen que estar agradecidos al trabajo y al esfuerzo de todas y de todos nosotros de nuestra generación porque si hoy en día hay una constitución nosotros somos los que salimos a la calle a reivindicarla. Si hay un estatuto de autonomía Eso sí me da lástima de la gente joven me da lástima porque la gente joven no ha vivido nada de lo que hemos vivido nosotros. Nosotros aguantamos nosotros tiene algo malo y lo aguantamos porque venimos acostumbrados a eso pero la gente joven es que están acostumbrados a tenerlo todo en la mano todo fácil. Pues la verdad que sí. Y entonces ellos sí que lo iban a sufrir. La verdad que sí. Pero bastante. Ellos no son no son conscientes ahora mismo de hacia dónde caminamos. No, ellos no. Bueno, vamos a cambiar de gente vamos a conocer más gente y vamos a charlar con más gente. Este programa de radio se desarrolla gracias a una subvención gestionada por la Junta de Andalucía. El proyecto está financiado por la Unión Europea fondos Next Generation EU con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Como han visto ustedes hemos cambiado de personas y en este caso tenemos a Mercedes por ahí por las quinitas. Mercedes, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Madre mía qué alegría me da cuando me dices todo bien digo Hombre, porque todavía no ha empezado a hacerme las preguntas que diga que diga lo que está mal ¿Cuánto sabe? Con ella viene con Trini que está al su lado Trini ¿En qué caso ha sido el sueño? De elegido Norte De elegido Norte ¿Y cuánta gente soy? Pues casi, casi que pasaremos de las 300 Se dan cuenta de la cantidad de personas mayores que hay en todos los lados Los mayores al poder Si es que no hay otra Para que luego digan que no hacemos nada Y para que luego digan que no hay dinero para las pensiones Y para que luego digan que hay cosas que no se pueden solucionar Los mayores exigimos y pedimos lo que nos merecemos Lo decía yo antes que nuestras generaciones es única e irrepetible En este caso No sé, Trini y Mercedes en vosotras ¿Qué actividades hacéis allí en la asociación? Bueno En la nuestra hay costura hay gimnasia hay memoria hay power hay baile hay bingo ¿Se me olvida alguno Trini? No Jorín ¿Todo eso tenéis? Sí Y más que pensamos hacer Lo que pasa es que todavía no nos damos tiempo porque nosotros hemos entrado a la directiva en febrero O sea que todavía llevamos poco ¿Cada cuánto tiempo cambiáis? Cada dos años Cada dos años ¿Y sueles repetir alguna de la anterior directiva? Hombre antes sí Sí han repetido bastante Allí en San Isidro la verdad que sí que han estado gente que que ha repetido dos y tres veces Sí Yo por ejemplo llevo de la otra directiva también ya llevo ya muchos años y este año he entrado como presidenta Claro Yo antes también he entrado después he estado dos años que no y ahora otra vez he entrado Ah Entonces He repetido Pero que ellos tienen razón no quiere nadie echarse el cargo Nadie quiere echarse el cargo Nadie quiere echarse el cargo con más de 300 personas Seguen mucha responsabilidad pero tú has sentado ahí ahora con ganas de cambiar cosas ¿Crees que la van a poder cambiar? Bueno tampoco se puede cambiar muchas cosas en un centro de mayones tampoco se puede cambiar muchas cosas pero bueno nosotros lo vamos a intentar no sé si lo conseguiremos O sea que tenéis muchos proyectos Sí que queréis poner en marcha Bueno ¿Y eso de quién va a depender? Ahora no lo escucha nadie Ahora no lo escucha nadie nada más que todo Esto A ver va a depender pues de que tengamos por supuesto nosotros que los a ver los socios colaboren y nosotros propongamos cosas que ellos acepten creo yo Claro pero lo que pasa es que hay muchos socios pero ellas tienen razón muchos solamente van a la comida A la comida pero eso suele pasar en todos los siglos vaya donde va Vaya y no sé vosotros pero hasta no te compran ni el décimo de lotería que no vamos a tener a calle porque ha tocado a cien euros como han dicho algunos socios Oye ¿Y no lo has comprado? Ya Claro Hay mucha gente que no a lo mejor tú rifas nosotros estamos en la comida en la comida rifamos un jamón ¿No? Papá Hay mucha gente que no participa que no participa Nosotros hemos dejado de hacerlo porque no participamos que no que hay gente que no participa en lo que es la comida y en los gustitos O sea crees que haría falta para perderse entonces como si decían más o más yo pero se necesitaría que sea vosotros la directiva ¿no? Ya, ya, ya nosotros proponemos a ver si ellos si es que no ven tampoco bien que tampoco se colabore tanto entonces aunque lo propongas y si no te lo pues bueno pues vamos a otra cosa a ver qué hacemos Claro Bueno, pero me imagino que vosotras con las películas que tenéis y habéis estado ya la otra directiva eso eso es un valor añadido también llevó ventaja claro que ha estado añadido y llevó ventaja y también te encuentras muchas cosas que ya estaban funcionando también también hay que agradecer a las dos de nosotros seguimos y va funcionando pero la directiva que que ha salido también o las anteriores todas hay que agradecerle que ellas también han puesto en pie muchas cosas de las que nosotros ahora seguimos casi casi todas aparte de las de las tres casi todas ya iban a funcionar y de lo que hemos que ahora va funcionando más claro en algunas cosas sí pero que también hemos aprendido de ellos y nosotros nos lo han dado en marcha claro nosotros no tenemos quejas de esto nosotros no tenemos quejas nosotros no tenemos quejas y va funcionando bien nosotros la tenemos los bailes va bien el bingo el bingo es rey hay que poner meta porque el bingo parta en mesa siempre de la gente claro pero es que los mayores lo que queremos es a ver si el bingo cogemos algún dinerillo lo que nos pasa a nosotros la convivencia también hace mucho porque ese rato que está porque mira las que van al bingo no van al baile claro cierto las que van al bingo no van al baile las que van al baile no van al bingo eso es pero el bingo el rey el rey oye el rey el rey el elegido el bingo el elegido norte el casino oye esto te ha quedado muy bien el casino el elegido cualquiera que oiga se creerá que esta entera no te escondéis el dinero del casino el ayuntamiento te pone también no te puedes pasar ahí hay claro y además que las pensiones tampoco dan para tanto que bueno ya no la echan la tarde y conviven con todo el mundo y charla y el que esté solo pues ya no se encuentra solo ya salen de la casa no si antes el bingo lo hacemos el sábado pero ahora ya el baile es el domingo pero ya hay ellas que se suben arriba como ya tenemos salones arriba y hay mucha gente que las que te van a ahogar al bingo también así que el sábado y domingo aunque llueva aunque llueva aunque llueva no falla bueno bueno eso pasa no solamente no sé si lo habéis no estaba cuando salís por ahí de viajes los mayores y os vais a un hotel en todos los hoteles cuando están los mayores ahí mismo sí sí eso no puede faltar en los mayores no sé tiene es un imá pero por lo menos bueno es bueno para la mente porque hay que estar pendiente de los números que no se pasen y el bueno para trabajar pero también durante el viaje hay que seguir dentro de la autocracia también Jorge no le digo lo más de uno que vaya no mentira dentro de la autocracia es verdad 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 y eso también ¿cuánto? bueno antes eso deja algo o es por pasar al rato es por pasar al rato hombre si deja algo porque se deja mover pues si os deja la asociación aunque sea cinco euros pues bueno si nosotros el bingo sí claro que nada aporta al club para los gastos porque el club también tiene gastos claro entonces el bingo le da al club un dinero le da y entonces luego hacemos merienda también hacemos intermedio y hacemos la merienda unos días hacemos un chocolate con un rosco otras veces hago un pastel una vez la copia de anís que hacemos la merienda el cuarto de baño el gel todos son gatos por lo tanto hay que coger algo siempre ay Dios mío a ver que cómo solucionamos esto ustedes que nos están viendo qué creer bueno pues mira mándanos un whatsapp y nos dice qué opinas de lo que aquí estamos hablando y nosotros te leeremos un whatsapp y si nos manda un audio de voz lo pondremos porque lo que queremos que tú seas protagonista de lo que estamos hablando aquí jorge sepúlveda oye tiene nombre nomás cantante se ha quedado Jorge sepúlveda la verdad fue un cantante en tu tiempo de juventud jorge sepúlveda si bueno pues yo que soy distinto a los de ahora por supuesto porque los tiempos eran los mismos pero mi nombre verdadero no es jorge es antonio cuando lo he confesado y por qué te has cambiado tú no lo he confesado me cambió mi hermano mayor porque estaba siendo bellavente en Madrid y cuando llegó a Melilla yo soy de Melilla en fin todo hermano y soy Antonio no pero muy vulgar le voy a poner Jorge que fue mi padrino fue mi padrino y tengo un follón con esto de Jorge porque en el pasaporte tengo a Antonio pero en un pasaporte antiguo yo tengo a Jorge todavía me lo hicieron mujer y me quedé con Jorge hay muchas que tiene el un señor no me lo otro es cierto en la parte de mi vida tengo el Antonio que fue el que me puso mi padre y será el del rullado que es el que siempre vale es el que vale yo tengo una amiga también así Jorge como vivíamos todos juntos una familia otra otra entonces empezaron a decir mejor que es Jorge y mejor que me quedé ¿Eres una persona mayor o un familiar y tienes dudas sobre recursos públicos o privados que os pueden ser útiles? ¿Quieres participar en nuestro programa de radio y en el podcast dejando tu nota de voz o escribiéndonos un mensaje de texto? Contáctanos por WhatsApp en el número 656 60 85 14 656 60 85 14 ¿A qué asociación perteneces? ¿Cómo? ¿A qué asociación está? ¿De Madrid? ¿A quién? ¿A qué asociación? ¿De Madrid? ¿De Madrid, ¿no? ¿De Madrid, no? ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien Por una vez tenemos algo que está dirigido exclusivamente por mujeres Mujeres al modelo Yo lo digo siempre Las mujeres al modelo Porque ellas son las mejores ¿Por qué? Porque han aprendido desde chicas han llevado a casa para adelante hijos, trabajo todo Y fíjate ahora ahora que pueden disfrutar a disfrutar y a mandar sobre los demás Es lo mejor que hay Eso es lo que podemos Creo yo que hay más ¿Por qué no hacen tiempo? ¿Por qué no hacen tiempo? ¿Por qué no tienen los hijos? Ya sí, en el hijo Ya no tienen los hijos Pero hay en todo parte No hay hombres En todo parte Bueno Es lo importante ¿Por qué no tenemos Nuestra también ¿Vosotros no teníamos hombres? No Nosotros teníamos una marca Marío de Magdalena ¿Por qué era Marío? Yo no me dijeron Pero resulta que Los hombres nuestros nos han de la carta blanca Han dicho que ellos no quieren saber qué suerte tenéis por dios a ver jorge que recuerda esa juventud mi familia a francia y ya estaba qué sé qué sube la francia en el año 60 en el año 60 y me pidió con 15 años toda la tira a un joven con 15 años y lo mete el tío que nos fuimos aquí un poco no hay que cambiar un millón de habitantes y por qué no imagínate como una farmacia lo más separado la parte la parte de pero bueno pues hace todo no nos queda otra después de haber un servicio militar ya me acostumbré un poco a aquello ¿No te hiciste a la vida? en Francia ¿Ah, allí en Francia? porque claro, un hijo de padre francés viviendo en Francia claro allí, en Francia bueno, pero mira, por lo menos he visto país he visto, he visto he andado bastante y eso pues es un enriquecimiento me hubiera gustado estar aquí aquí o en el sitio donde tuviera porque creo que es el de la más familiarizante con la gente pero ya lo tiene hecho sí y ahora se ha presentado así y ahora estás disfrutando de una nueva juventud y en el club sí, exacto bueno, yo siempre soy joven yo no no, aquí nosotros somos jóvenes somos todos jóvenes yo no admito que tengo que tengo 80 años, no yo por mí tengo un poco más de 20 ah, sí un poco más de 20 ¿sabes dónde se nota? ¿cómo? no somos dos por de noche ah, cuando te van a bailar allí te desmelenas, ¿no? ¿es buen bailarín? uy lo que viene después del baile ah, después del baile no, pero el baile está muy bien sí, es bailarín es bailarín jolín, eso después del baile cuéntanos ah ah no, ya creo que ya te vas a tomar jajajaja jajajaja creo que ya no existe ya, ya está ya está pero no existe porque no va a existir no tenemos que darles a los jóvenes claro lo que no es la frecuencia jajajaja 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 no, porque no te olvides jajajaja mira, nosotros hicimos un programa y con una sexóloga con un grupo de personas mayores y la sexóloga les decía que nosotros los mayores tenemos que pensar que hay muchas maneras y hoy en día con todos los artilugios que hay se acabaron si es que no disfruta porque no quiere no me diga eso o porque no le llega la jaja ah, también, también es que los huevos te valen muy caro es cierto ahí también tenemos que reivindicar y no lo lo indicamos a las personas mayores un 80% del descuento a todos los artilugios modernos que podamos jugar que podamos jugar que podamos jugar por lo menos por lo menos a ver que todavía queremos que miras para cuenca lo digo yo que alguien comparte de que tenía que hacer una buena rebaja a los mayores yo porque rebaja lo que sea lo que sea lo que sea que suba la paga como dice aquí no lo que sea este hombre todas las cosas que dicen que hay es que no la he visto estoy retrasado porque hay que ir a los sexos a los sexos y seguro que la hayan elegido que yo conozco que van a la asociación de mayores y dan una charla y sacan allí una serie de artilugios que todo el mundo se queda con la boca abierta y se dice ¿eso qué? y ahora cuando te lo explica dices uy que maravilla vaya te digo una anécdota yo en Taperwoy y hacíamos dos reuniones la última y la otra y la gente si no compras el coño que vendiera cuando más vendía cuando vendía la tizóloga detrás claro porque compraba el Taperwoy y yo no lo compraba a ver también le explicaban cómo funcionaba y que van a ser fecha claro pero si tú compras un juguete y no sabes cómo comprarlo pues te aburres pues nosotros hacíamos así y oye en vivo en vivo y en direct en vivo y en direct en vivo y en direct claro porque también nosotros como somos jóvenes queremos también vivir ese momento ¿no? claro hombre hay una cosa que tenemos clara que tenemos que vivirlo antes no daba tiempo con tanto trabajo y tanto eso era aquí te pillo aquí te mato aquí exacto y ahora es primar ¿cómo se dicen? ya no me acuerdo ah primar bueno como no me acuerdo no puede ser ahora tenemos tiempo para todo y ahora pues hay tiempo para disfrutar y en ese disfrute entra la sexualidad de los mayores que parece que sigue siendo tabú y tenemos que olvidarnos que nosotros no tiene que ser tabú lo que pasa es que para eso hay profesionales los mismos que hay psicólogos que hay psiquiatras que hay médicos bueno pues las sexólogas y los sexólogos están ahí para decirnos que es bueno para nosotros y cómo funciona este aparatito y este me parece que para salud me da 80 años que nos enseñen esto ¿cuán? no 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 nunca 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 ¿tú de verdad no te gustaría experimentar? pues sí Pero que ya me va a seguir con lo que traemos. Claro, claro. No, creo yo, mamá. Pues yo soy de la que, siendo para aprender, me da igual tú. No, siempre es bueno para aprender. Para aprender. Modesto, te veo en Buscaya. Yo también. Yo para aprender. No sé lo que sé. ¿Cómo creas aprender? Aprender. Yo lo que digo. Modesto, tú, tú, ¿qué recuerdas de tu juventud? Yo como he dicho, ay, que es lo que no está mal, ¿qué es más? Algún tema, algún tema musical que recuerde de Buscaya. Y yo cuando empecé a un baile, estaba muy chulo y aguilés. Las formeras, yo creo que todo, las formeras eran dos puntos. Sí, 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 sí. Las formeras, yo creo que eran dos puntos, un teto. Era el único que bailaba pegáis en la mezquilla. Había que buscarla. No, 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 no. Lo otro era lo que daba la mano. Era ahí, calmaba el barco un poquillo. Es como que esto lo podía... Pero el peciadillo y la febra en medio, ¿no? O la febra, la febra allí, eh. El baile iba dando vueltas. Dando vueltas. Ya no, que pasaran a él, que no paraste tú por allí. Ya estaba la febra, ahí estaba. Y tú, tú ha sido de Guateque, ¿o no? Sí, normalmente. El fíjate lo veo entonces. Cuando vino la gran mora, Juan, ¿queréis que a los mayores nos teníamos que dar más posibilidades, no sé si ayuntamiento, diputación, la junta, más recursos públicos o incluso privados para que pudiésemos vivir mejor? Si nos ayudan, pues, porque las pagan, por lo menos la mía no... La otra, la otra. En una casa casi, yo creo que casi como los que estamos aquí, como el matrimonio no cobre. Sí, es cierto. La negra, claro. Y hay muchas personas, desgraciadamente, que cobran una pensión muy baja, muy baja, y que no pueden prácticamente ir a ningún sitio. Eso solamente les pasa con los mayores. No venimos, como es, pues, y luego, luego, ah, pues... Claro, claro. Y entonces, ¿no? Entonces, ¿vale? Y luego, bueno, el papel que nos ha tocado a nosotros a los mayores, ¿no? Que también, encima, debido a como está este país, bueno, pues, tener que cargar con los nietos, con los hijos, con los sobrinos, con todo el mundo. Sí, pero también una base por la que cargamos con los nietos, tiene la culpa, no puedo decir quién, porque vamos a ver, hoy, ¿por qué la abuela tenemos que ir al colegio por el niño a llevarlo? Si ese niño puede ir andando, es lo que me estaba hablando antes, pero claro, hay lo que hay en la calle que no pueden salir. No hay que culpar a los niños, para el punto de vista, de que estén continuamente con el móvil. Porque, angélicos, ¿qué hacen? No había hoteles. Porque no puedes, ¿cómo vas a ver el niño? Te va a decir, me voy a jugar con el primo, con el amigo, a tal sitio. No puede, no puede. Claro, pero no hay que culpar a los mamíes. Yo tengo mis nietos, y dos veces han ido a mi casa solos, y qué alegría cuando han abierto la puerta, pero no pueden. No pueden. Entonces, yo, para que mi nuera trabaje, yo tenía que estar con mis niños. Pero, no es culpa de eso, sino, es que no hay, no pueden salir a la calle. No pueden salir a la calle. No pueden salir a la calle. Primero porque son chicos, y se meten con ellos. Primero porque son grandes, y no pueden salir. Eso es una base. Luego, otra base. Yo, lo que estoy totalmente de desacuerdo, es de que a las madres no les den un tiempo de maternidad. Y yo no, porque yo ya es de maternidad. Esas madres, ¿para qué son niños? Yo creo que, mi punto de vista, hay mucho desapego de los hijos a las madres, o a los padres. Porque, angélicos, el niño es chiquitillo, y tú lo llevas a la guardería. Y yo solo llevo a la guardería a la menor. El niño se queda en la guardería. El niño ve que su madre o su padre se ha ido, y lo ha dejado ahí con gente desconocida. ¿Cómo va a ser ese niño? Que su madre lo coge, o bien con su biberón, con su pecho, y se tira a la hora con ese niño. Entre madre e hijo, hay mucha más que así. Yo eso veo, y yo muchas veces que digo, ay, es que ese niño, porque yo me partí a la zona cuando mi niña, y la puse con 16 meses, lloraba porque quedaba en la guardería. Entonces, ¿eso por qué? Pues esas madres, esas madres tenían que tener un tiempo limitado cobrando y cuidando de su niño. ¿Por qué? Porque yo, cuando yo me casé, yo cobraba 500 euros, o sea, 500 pesetas. Que las mujeres cobrábamos 500 pesetas, que yo duré una vez en el niño, 300 pesetas. ¿Por qué ahora eso se perdió? A ver, eso tenían que seguir, esa duda. Entonces, esos niños que estén con su madre equis tiempo, que llegan cuatro meses, y tu niño con cuatro meses lo dejas en una guardería, o se lo dejas a la abuela, o se lo dejas al vecino. Ese niño no está disfrutando de su madre ni la madre del niño. Yo, para mi punto de vista, eso falta. ¿No? Eso, eso falta. Es que hay que coger muchas cosas, porque yo también he visto madre coger el niño y llevarlo a la guardería. Y ella coge y salgo a la madre para el café. Pero bueno, esa madre, ya, eso es, eso es una sección. Pero eso es todo, Juan. Es como en bolita. Yo me quedé, con cinco años me quedé sin padre. Con tres hermanos que estaban, y mi madre, no nos metió ni en la guardería ni en la escuela. En la escuela veníamos a Tarambana. Tenía que venir cinco kilómetros avanzados. Y de camino para allá tenía que llevarme el brazadillo, el brazadillo, otra cosa. Porque estaba la cabra y estaba allí. Yo que soy la mayor de siete, el día que hice la comunión tuve la pila a mi hermana, a una de mis hermanas. Uy, muchas cosas. Los padres tampoco, porque yo he criado, y mi hija no ha ido ni a la guardería, ni a ningún sitio. La he criado yo. Ni he cobrado de ella ni un euro, ni un céntimo. Pero la guardería, yo la he llevado a la guardería porque yo... Me he tenido que apañar por los... Desde que mi marido ganó 500 pesos hasta me arreglaba la que era. Y hasta que mi hija no empezaron con seis años en el colegio... Yo tuve dos hijas, me he dicho. Yo también. Y nosotros estábamos en el mercado, y en una casa grande de los pimientos... Yo no he cobrado de ella nada, ¿eh? Mi mujer no llevó por los críos, los metía en la calle y ella allí a la guardería. Y yo cogiendo. Ahí era la guardería que mi hija tenía. Porque la mía de Mariano nació aquí con Vizera. Y la chica, como que se lleve 21 mes, como ya Vizera se había ido, la tuve en preja con Cava. Porque mi marido decía que la bola azul cambiaba a los niños y que no. Que allí no iba. Que allí no iba a tener. Pues yo te puedo contar mi historia, que si es verdad... A ver, que no es que los cambiaban. No es que los cambiaban. Pero yo tuve con la bola azul. Y de estas cosas que a mí me llevaron un niño rubio, con los ángulos azules, Y claro, mi hijo no. Yo lo había visto cuando nació y mi niño no era. Y yo me fui corriendo de la habitación. Y tocaba en aquellos cristales que había, yo les tocaba. Y me puse como una fiera, la verdad. Salió la enfermera y me dijo que me pasaba. Y yo le dije que me había llevado un niño que no era mío. Entonces, claro, ellas me tomaban por loca, por supuesto. Y yo pataleando y esto, salió el médico. Y le dije que aquel niño no era mío y que me dieran mi niño. El médico ya, por calmarme, me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a ir levantando la cabeza de los niños y tú me dices cuál es mío. Él lo que quería él. Estaba hablándome para que yo me calmara. Entonces, me llegó a levantar la cabeza. Uno, dos, y el de tres, digo, este es mío. Y dice el médico, bueno, vamos a ver, tú tranquilices. Como nos ponían una pulsera, la madre y la hija. Claro. Entonces, miran mi pulsera. Mercedes Perarta. Van al niño. Dice, Mercedes Perarta. Dice, estamos allí para toda la razón del mundo. No es que él ha dado nada y se ha vuelto loca. Y entonces, pero por la tarde lo mejor fue que yo ya le dije, o me dais mi niño, me voy ahora mismo de aquí. Pero que me dais mi niño. Me tuvieron que llevar el niño a la habitación, que esta vez no lo daba, no lo llevaba, porque yo ya no quería. El niño que me habían llevado por la mañana era de la compañera. De la compañera de habitación. De la compañera de habitación, porque aquello era una nave con ocho camas. Entonces, por la tarde llevan el niño. Y le digo yo a ella, digo, bueno, porque yo el niño me lo había dejado en la cama solo. Como no era mío, yo me lo había dejado allí. Y voy a buscar mío. Y dice, digo, pero si este niño es que me han traído a mí esta mañana. ¿Tú cómo no has reconocido a tu hijo? Y dice ella, ah, pues yo no me he fijado. Yo como tú, tú decías que no era tuyo. Y eso digo, yo, pues yo, yo sí es verdad que lo hubiera reconocido. Nada más que, aunque lo ve y ya te lo presenta. Mi marido no quiso. Lo ve. Pues a mí eso es verdad que me pasa. A él decía, porque ya había escuchado ahí algo, ¿no? Pero claro, decía, tú, con los jóvenes que somos. Yo tenía 18 años, él tenía 21. Dice, bueno, pero los niños se van a perder a los niños. Y entonces no sabían lo que iba a tener. Porque tampoco había ecografía. Dice, no venga, se va a perder. Para decir que se ha muerto cualquier cosa y que te van a quitarla en mí. Que se le metió a la manía. Sí, claro. Y después, cuando después se ha visto tanto que están por la tele... Y tú has visto que yo tenía razón. No, pero... A mí lo que pasa es que la cama, la cama era suplente, porque había muchas personas y pusieron una de suplente. Entonces, a mí no me dieron el número de la cama. Porque había que presentar el número de la cama. Entonces, como no me dieron el número de la cama, pues ahí fue a donde ellos se confundieron. No, que me lo cambiaron. Se confundieron por eso. No, porque si lo tenía en la pulsera. Pero lo tenía en la pulsera. Y hoy en día mi hijo, como yo digo, es que más se parece a la familia. Y digo, madre mía, menos más a ti no te cambiaron, ¿no? Sí, pero... Sí, y le ponían la huella en el pie. No, 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 que no me lo cambiaron. Que fue una confusión. Fue una confusión. Fue una confusión. Fue una confusión de eso. Pero es que tú la habías visto en la romanosía. Si no, pues tú te llevabas niño de otro. Pero bueno, ¿y cómo nos olvidaron en la pulsera? Porque, como yo me puse como me puse, Trini, de verdad, que me puse estérica. Claro. Porque yo le daba punta a pie a lo que era esto. Le daba a los cristales porque yo quería pasar a buscar a mi hijo. Y entonces, claro, el médico para que armarme empezó así. Y él mismo fue el que se dio cuenta y dice, bueno, vamos a ver por las pulseras, a ver. Y cuando entraron y vieron que era verdad, yo le dije que sin mi hijo no me iba. O me daban el niño en ese momento y yo lo tenía en la cama o me iba del hospital. Pero yo me iba al hospital y yo le decía que voy a denunciar. Y entonces, claro, me dieron, el niño me lo llevaron, me lo llevaron a la cama. A mí ya no me quitaron. Pero entonces, ¿qué no te daban el niño allí hasta que…? Sí, otra cosa. Aquello no estaba bien. Mira cómo luego se lo han hecho. Claro. Que tenían que esconder a algunos padres para ver a sus niños en el cuarto baño. Iban a terminar registrando. Eso no estaba bien. ¿Por qué no lo llevas? O dale a su mamá… A mí me pasó. Pero yo comprendo que no fue que me lo cambiaron. Fue una comprensión que hubo. Pero que sí que me pasó. Esa historia me pasó. Pues la verdad que, poquito a poquito, conociendo historia, como esta última que hemos conocido, hemos conocido un poquito más de un grupo de mayores de aquí de Elegido. Y yo daros la gracia por haber estado compartiendo este rato de radio y de televisión. Y animaros a que hagáis muchas cosas. Ahora viene la Semana del Mayor en mayo. Y a ver si me ven un día a ver, a ver a qué hacéis. Porque me dice Délia, no, vamos, tenemos muchas actividades para los mayores en la Semana del Mayor. ¿No puedes ir a buscar a llevar un papel, un de la ayuda, ir a buscar? No, no. Pues ya venía a ver. Para no paramos, eso es de verdad. Pues bueno. Si hace, si hace, la gala del mayor siempre hace gran cosa. Las días de San Isidro también, como es por el club que se llama San Isidro, pues también tenemos otro evento. Ay, lo que no paráis. Ahora tenemos San Marcos, tenemos las cruces. Sí, bueno, ahora ya no paráis. Están preparando las cruces también. Las cruces de mayo y luego la Semana del Mayor. Joder, no hay completos horas. Hay muchas cosas. Vais, vais y lo paráis. Señoras y señores, todo tiene un principio y un final. Ha llegado la hora de terminar, de poner el punto y final. No lo hemos pasado muy bien y espero que ustedes en sus casas se lo hayan pasado igual que nosotros. Han conocido la parte pequeñita del ejido, porque son muchas y muchos los que hay. Hoy, pues tenemos una representación de diez personas y con ellas hemos conocido un poquito más. La semana que viene, no sé dónde vamos a estar, pero por ahí andaremos dando vueltas por Andalucía para intentar hacer que la gente de los mayores fomentemos el asociacionismo, como lo tienen ellos en sus asociaciones, en sus clubs y el envejecimiento activo. Y eso es impedirle a la Junta de Andalucía, a la Diputación, al Ayuntamiento, que hay que invertir más en los mayores. Que esta generación es irrepetible. Que sean felices. ¡Gracias!